Música Todo está listo para que la diversión, música y color lleguen al corazón de San Salvador con la tradicional y esperada Feria Consuma 2014, que abrirá sus puertas del 1 al 10 de agosto como parte de las festividades agostinas. Nos hemos empeñado por cumplir los objetivos, los cuales son posicionar Consuma como el mayor centro de diversión en la que la familia salvadoreña pueda encontrar el espacio para reír, disfrutar, comer, comprar, recrearse y disfrutar de shows nacionales e internacionales y donde encuentran diversión desde el más pequeño hasta el más grande. Los asistentes podrán encontrar en la Feria Consuma una amplia oferta de atracciones, entretenimiento, variedad de productos y juegos mecánicos innovadores. Aquí tenemos la novedad del caos y el vértigo ahorita. Esta rueda consiste en que ella se levanta y atrás se pone al frente y comienza a girar, ¿verdad? Así, después los coches giran uno por uno hasta ponerlo de cabeza a las personas. Y ya una vez está así, ya dilata dos minutos y viene otra vez para abajo. Otro de los lugares que estará habilitado para turistas nacionales y extranjeros es la Feria Don Rúa, lugar donde ya comenzaron a instalarse los primeros puestos de platillos típicos de la época y los famosos juegos mecánicos. Con reportes e imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Gloria Flores.